Un trabajo de puesta en escena sorprendente en alguien de Atenborough, que quizás en el resto de las películas o la hemos visto muy desvaiadamente y las teníamos que ver muy displicentemente. Y yo voy a citar solo dos ejemplos por verlo de alguna manera. Tú has citado antes la magia, la magia del narrador que está presente. Bueno, hay un momento maravilloso que es al comienzo de la película, cuando está reunido con esos amigos, ya anticipo que creo que es una película muy ritual, y que uno de los secretos de la estructura del guión es que va repitiendo continuamente los escenarios, escenarios en los que los personajes ya no piensan lo mismo, los personajes principales, y sí los secundarios, los amigos y las personas que rodean el mundo académico de C.S. Lewis, están en ese pub en el que están tomando una cerveza, en el que hablan absolutamente todos, y se ríen de los libros para niños de C.S. Lewis, o se ríen con una cierta distanciación, una cierta ironía. Y él simplemente, con el poder del narrador, de la magia, provoca el silencio de sus amigos, y la puesta en escena de Atenborough hace que se calle el bar. La banda suena va disminuyendo porque todo el bar se ha aprendido de la magia de la palabra de C.S. Lewis. Y cito otro ejemplo más. Cuando van a llegar por primera vez a celebrar las Navidades, Joey Gresham, el personaje interpretado por Deborah Winger y su hijo, que por cierto es este chico, Joseph Macello, que está extraordinario en la película, él llega a la estación, es evidente que no tiene claro qué va a hacer con ellos, no tiene claro en la vida, y la puesta en escena de Atenborough es colocar al lado del kiosco que está junto al andén, casi oculto por una columna que está al lado del kiosco, el personaje de Lewis. Observa cómo llega el tren, se sitúa a distancia, ve cómo bajan la madre y el hijo, cómo saludan a los pasajeros que han hecho con ellos el viaje desde Londres. Ellos avanzan hacia el lugar donde está Lewis, no lo han visto, y a continuación hay un primer plano de Jack, de Anthony Hopkins, en el que está maravilloso, porque es eso que requieren los directores clásicos, esto sabrá mucho más que eso, el trastorno magnífico Fernando Guillén, transmitir algo sin que se deje ver en el rostro, en el que en ese primer plano, a través de la potencia interpretativa de Hopkins, que está extrañada en toda la película, vemos cómo las dudas se van disipando por la curiosidad, el interés, la excitación, una muñana de la que hablaba Juan Miguel al ver la película, de que algo puede irrumpir en la vida. Ese curioso de la vida y de las experiencias que ha sido C.S. Lewis, y creo que esa puesta en escena, hay algún otro ejemplo que podríamos poner más adelante, como la habilidad de repetir la secuencia del armario en el desván con el niño, cuando sube intentando buscar, primero con Guarni, el hermano, después intentando buscar un armario que es normal y corriente, en el que se ha inspirado, cuando están los abrigos, etc., y finalmente la explicación que le da a Luis. Esa sucesión es mérito del guión. La puesta en escena, cómo mostrar lo que va a aparecer en las imágenes, cómo mostrar lo que son los personajes, si las trasciende a los personajes, lo que siempre, desde los años 50 y 60, en los calles de cinema, los viejos cinefilos hemos definido como puesta en escena, una mirada sobre el mundo. Y esta película, esa mirada sobre el mundo, sobre el mundo, lo que se ve en las imágenes, es riquísima y sorprendente dentro de la filmografía de Atenborough, insisto, si es que no hemos visto las películas, a lo mejor, de Atenborough, sin, a lo mejor, el prendimiento y la fascinación, el recogimiento que provoca esta película. Sí, yo a proposición de la magia, justamente iba a hablar de que ese cuento que él ha escrito sobre el niño aproximándose al armario, y una vez separados los abrigos, separados los trajes, se encuentra con esa luz blanca del que él habla, hablando de su cuento, con qué perfección, con qué magia, exactamente con qué magia, de una manera premonitoria incluso, se repite, se repite en la película, el niño hace exactamente lo que, sin saber que está escrito por Jack, es realmente precioso. Con respecto al tempo que antes hablaba Juan Miguel, efectivamente el tempo de la película es pausado, pero no sé si habréis notado que sobre todo en la primera parte, las secuencias son extremadamente cortas, que siempre acaban en punta, son unas secuencias que no terminan con planos largos, ni con ráfagas musicales que apoyen la acción, sino bruscamente las secuencias terminan de una manera muy brillante, con diálogos muy brillantes, e inmediatamente pasamos a la secuencia siguiente que trata justamente de lo que trataba la anterior. Sobre todo en la primera parte eso se nota mucho, luego después, a partir de la enfermedad de ella y sobre todo a partir de la recuperación de ella, después de su operación, las secuencias ya no terminan así, ya terminan con planos más largos, con movimientos de grúa, creo que eso es una cosa que también habrá a Temború meritado mucho y que a mí me ha chocado. Hay dos secuencias muy ilustrativas a este respecto, la primera vez que ella va a casa de él, hay una secuencia primero que me parece que se desarrolla en el salón y luego la siguiente que se desarrolla en el estudio y todos los diálogos son impecables, son inteligentísimos, cuando se produce el primer enfrentamiento y al mismo tiempo la primera toma de contacto, la primera atracción entre los dos. Permite que quería hacer una observación. Tenía ya apuntado aquí, Navidad, tren, el mira. Yo quería hacer una observación a lo que ha dicho Eduardo porque ha puesto un ejemplo perfecto, es el ejemplo de la estación. Y yo creo que efectivamente hay una gran puesta en escena, pero yo creo que hay otros ejemplos de puesta en escena más claros. Pero eso es un ejemplo de un magnífico guión. Bueno, te voy a decir por qué. Porque yo creo que ya Luis, en ese momento de la historia, no sabe qué le está pasando. Estoy de acuerdo. Bien. Y entonces cuando uno no sabe lo que está pasando, porque está en la primera fase de un enamoramiento o se está produciendo una química con su pareja, con una mujer o con un hombre, lo primero que hace, que es la puesta en escena esa, es distanciarse para verlo con los demás. Sí, sí. Y entonces ahí se juntan las dos cosas. Es decir, el texto es magnífico porque psicológicamente es perfecto que se distancie para ver que efectivamente ella es agradable, ha ligado dentro del tren con los viajeros. Es justo como la está viendo él y es entonces cuando se acerca. Pero la puesta en escena de esta película, por tanto creo que tu ejemplo es perfecto y también es perfecto para mí. Pero la puesta en escena de la película tiene a mi juicio una enorme dificultad resuelta con gran brillante. Es que la película está rodada en escenarios naturales y todo está resuelto con una enorme sencillez, con una gran naturalidad. Podría poner 200.000 ejemplos. Pero, por ejemplo, cuando les enseña las habitaciones, la primera vez que llegan a la casa para enseñarles las habitaciones, está rodada en un solo plano porque no hay sitio. Hay que echarse para atrás, la cámara se echa un poquito para atrás y entonces todo eso está hecho en un solo plano. La escena, por otro lado, formidable de la que podemos dedicar prácticamente todo el programa, la escena cuando ella le dice quiero verlo, esa escena está hecha con ocho posiciones de cámara. Es una enorme sencillez. Y ahí uno, lo que estamos hablando con lo que ha dicho José Luis, que tenía muchísima razón. Yo es que creo que los directores llamados artesanos, cuando caen en sus manos un gran guión, hacen una gran película. Nunca fallan. Nunca fallan. Nunca fallan. Porque un director artesano no tiene por qué no tener corazón. Es decir, le cuentan bien la historia con un buen guión y entonces te transmite exactamente. Puede que no tenga la brillantez, el genio de un artista, pero a ti te llega la película. Yo, si me permites, voy a apuntillar ya brevemente lo que ha dicho el maestro. No, 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 no al maestro, sino lo que ha dicho el maestro. Con respecto a la puesta en escena, es que lo he sugerido anteriormente, la repetición de escenarios a lo largo de la película acaba dando una densidad enorme al espectador que conoce ese escenario y sabe lo que ha visto anteriormente. Es que antes de esa secuencia en la estación hay una previa, el primer viaje de Joy Gresham, de Deborah Wingel. Van a acompañarle a la estación Guarni, el hermano de Jack Lewis y Jack Lewis. Y estará a punto de irse, porque el desmañamiento en el trato social por parte de Jack Lewis le dice ¿qué se hace? Nos vamos o esperamos a que se vaya. Y está rodada prácticamente un poco más adelante en el mismo escenario de la estación y con las mismas circunstancias. Es decir, esa es una habilidad de guión desde mi punto de vista realizada con respecto a la puesta en escena. Y ya añado otro argumento, es que en el fondo yo creo que Jack Lewis tiene mucho miedo, porque tiene un mundo muy codificado, un mundo muy hipócrita también de determinadas maneras y él tiene miedo de que ese mundo cómodo resulte perturbado por la llegada de la americana e incluso de su hijo, porque están continuamente diciendo no, si se va a ir pronto y el hermano le advierte de alguna forma, por decirlo de alguna manera. O sea que efectivamente tiene miedo, tiene miedo y a la vez está enganchado por ese enamoramiento de esa mujer tan diferente, tan provocadora, que incluso hay una secuencia en sus habitaciones del Magdalene College en la que prácticamente casi rompen porque llama la atención acerca de...